¡Hola, hola! Yo soy Lessie y en la aventura de hoy los llevaré a mi primer concierto. ¡Acompáñenme! Un dato curioso sobre mí es que por más que escuche 10.000 veces la misma canción, no me la puedo aprender de memoria. Soy muy mala memorizando cosas, entonces mi proceso para saber bien cada palabra de las letras de Camilo, escuchaba la canción de Camilo y la escribía. Sí, yo sé que puedo buscar en internet y leer y repetir, pero este es mi proceso con el que puedo aprender y me funciona. Así que anoté todas las canciones, todas, todas, todas las que sabía que iban a tocar en el concierto y luego las fui repasando y la verdad me funcionó súper bien. Mis queridos, en este momento nos estamos yendo camino a mi primer concierto de toda la vida, de mi artista favorito, Camilo. Así que, bueno, estoy súper emocionada. Esto es el outfit de hoy. Unas estrellitas por acá. Un outfit especial. ¡Vamos! Como era mi primer concierto, pedimos recomendaciones a amigos, a familiares, a conocidos y me dijeron que vaya entre dos a tres horas antes para hacer la respectiva fila y entrar tranquilamente. Y les cuento que llegué y no hice nada, nadita de fila. Solo llegué, mostré mi entrada, me revisaron, entré tranquilamente, tardé menos de tres minutos. Ahí, como pueden ver en las imágenes, también estaba jugando. Habían unos dos lugares donde puedes jugar y ganarte cosas. Perdí. No gané nada. Y de ahí me fui directo al lugar donde era, al escenario. Las luces, la gente. Me gustó mucho. Así quedé impactada del lugar. Me emocioné demasiado. Era como que no creía que estaba ahí. Y bueno, ya. Luego, la experiencia se las dejó ahí. Si tú me dices ahorita que me tienes a tu lado, qué lindo sería. Muchas gracias. Camilo, 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 Camilo. Y yo sé que aunque parece que fueron ustedes los que vinieron a vernos a nosotros, yo creo, verdaderamente creo y tengo la teoría de que fuimos nosotros los que vinimos a verlos a ustedes. La verdad. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Vas a corte, yo tengo poquito, pero de cárter no hay ya venadito. Porque llegó a mi vida, el amor de vida, yo se lo quería, de arriba, pero contigo se le fue la mano. Qué buena suerte. La mía, ganas mi puga, la lotería, la falta que me hacía. Tu tío, la mía, llegó temprano. La mía, ganas mi puga, la lucha, la falta que me hacía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis queridos, ya llegamos a casita y estoy con mi polera de Camilo. Es la oficial de su tour DAPA. Estoy muy, muy feliz. Fue mi primer concierto y fue increíble. O sea, creo que estuve en el mejor lugar. Lo vi muy de cerca. También estuvo Evaluna y estuvo cantando Ricardo Montaner y fue increíble. O sea, es inexplicable. Lloré un millón de veces y canté un millón de veces más. Estoy medio afónica, pero feliz. 100 puntos. Camilo, te amo. ¡Suscríbete al canal!